Mire, los panistas y sus voceros pseudo-periodistas y pseudo-intelectuales se han desgarrado las vestiduras en las últimas horas. Ahora que estábamos hablando de esto de Ricardo Anaya, considero pertinente que hablemos de la gran hipocresía que envuelve al Partido Acción Nacional. Luego de que dieran a conocer imágenes de la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, herida, con una herida en la nariz, una lesión que supuestamente se la ocasionó un policía a las órdenes de la malvada Claudia Sheinbaum, bueno, así dicen estos hipócritas, se han suscitado una serie de comentarios sobre la represión que se vive en la Ciudad de México. Imagínese usted, para que tengamos un poco de contexto, ya lo dio a conocer hace un ratito Vicente Serrano, Meme Yamel, también nuestro queridísimo Rocha, Juan Francisco Rocha lo dio a conocer también hace unos momentitos más. Además, quiero decirle que lo que ocurrió fue que estos tipos, estos hipócritas, intentaron, perdón, Jorge Armando Rocha, intentaron entrar a la fuerza al Congreso de la Ciudad de México. Un sitio muy bonito, por cierto, muy histórico, y bueno, pues intentan entrar a la fuerza. Hay una fuerza policial, vale la redundancia, alrededor de este recinto, y los panistas, como es su idea de la vida, pues reaccionan muy violentamente, como lo hicieron, por ejemplo, afuera de la Embajada de Cuba en México, como lo han dicho siempre, como lo hizo Felipe Calderón con su estúpida guerra contra el narcotráfico, con la que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos. Entonces, esta idea absurda de la violencia absoluta, de la sangre, como la que tenía ahí Nia Limón, la que mueve a los panistas, evidentemente, como siempre, es buscarse acá, ¿no? Pero bueno, lo que ellos aseguran, desde hace rato, desde hace varias horas, es que la malvada Claudia Sheinbaum, mandó a sus granaderos a reprimirlos violentamente. Pero, pues, al parecer, estos politiqueros tienen el síndrome de Neymar. No saben que hoy en día todo queda grabado. Y miren nada más. Le tenemos un video de redes sociales en el que se ve que es Nia Limón la que agreda a los policías, la que literal se le avienta a los policías. Y, pues, ahora aquí, en esto, no nos queda más que preguntar cómo esperar que no pasara algo. Si yo me aviento de pronto hacia una pared, no puedo esperar que no me haga daño, ¿verdad? Si de pronto me le aviento a una persona que está tirando golpes así, pues no puedo esperar que no me dé un golpe, ¿no? Si de pronto me la aviento, no sé, a un tractor, pues no puedo esperar sobrevivir a eso, ¿no? Si ella es la que está aventando y se avienta ella misma a los granaderos, ¿podría esperar que no le pasara algo? Digo, por mera física, ¿no? Pero, bueno, estas son las imágenes para que no quede duda de la hipocresía de esos panistas. ¡Quieres! 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 ¡Híjole! ¿Qué defensa tendrá ahora la alcaldesa electa de Álvaro Obregón? ¿Qué puede decir ahora? Hizo una serie de declaraciones en los medios de comunicación tradicionales y etcétera, pero ahí lo vemos claramente. ¿Quién es la que está empujando a los... puede poner don David el lupeo de esta imagen. ¿Quién es la que se mete ahí, la que está empujando a los granaderos? ¡Es Lía Limón! Estos verdaderamente se creen que nadie los está grabando, pero con tantos medios de comunicación a su alrededor, tantos curiosos, todos tenemos un teléfono inteligente. No podía esperar Lía Limón que no fuera grabada siendo ella la que agreda a los policías, ¿no es cierto? Ahí está la imagen, ¿eh? No estoy defendiendo al gobierno de la Ciudad de México, el cual critico y cuestiono una y otra vez. Cuestiono tanto a esa policía, la policía de la Ciudad de México, por una serie de vejaciones que han cometido últimamente, como la del joven este al que le pusieron dos cargos, bueno, dos acusiones formales de robo, ¿se acuerda? Porque exhibió a unos policías tirando basura, ¿se acuerda? Que le pusieron una golpiza, casi lo asfixian. No, no, yo no estoy defendiendo a la policía de la Ciudad de México ni al gobierno de la Ciudad de México. Estoy defendiendo aquí la verdad, y la verdad es que esos panistas son unos hipócritas y unos mentirosos. O no les queda claro con este video. Es más, veámoslo una vez más con audio, veámoslo una vez más y escuchemos el audio para que quede esto muy, muy claro. ¡ agua! Y Țolet, � relieved, que se están independentemente sin opinión. ¡V Começalot, ven! ¡Esto! ¡Cuíredo, cuíredo, cuíredo! Bueno, ahí lo tiene usted Ahí lo tiene usted